Don Rodolfo Pisa, del Partido Unidad, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bien, se dice que los zorros mudan de pelo, pero no de costumbres. Parece que sigue la costumbre del ataque, del ataque artero, de la campaña sucia y de falsedades, don Antonio. Aquí le traje su enjuague para que se enjuague la boca antes de volver a hablar de mí. Y sobre todo, para que no siga mintiendo. Porque usted viene a mentir aquí, a decirle que yo quité las pensiones del régimen de parálisis cerebral profundo cuando más bien las aumente. Y yo los reto a que usted ponga los números y los analice. Y también miente cuando dice que no tuve la fuerza en la junta directiva. Más bien, al contrario, fui yo el que impuse la decisión contra una junta directiva. De manera que no le quede menor duda.